Ya falta menos de cuatro meses para los Sanfermines de 2014, y el alcalde, Enrique Maya, ha delegado el lanzamiento del chupinazo a la Cruz Roja, coincidiendo con el 150 aniversario de su fundación. De esta manera, UPN pretende excluir a Bildu, ya que la responsabilidad de lanzar el cohete le correspondía este año a la coalición soberanista. Eso es precisamente lo que ha denunciado de HBildu, y ha subrayado que la época de las exclusiones ya ha pasado, y que la sociedad apuesta por una ciudad basada en la convivencia y el respeto. UPN sigue anclada en el pasado, en su empeño por mantener esa estrategia excluyente en la ciudad. No solo se excluye a un grupo municipal o a una opción política lefectivamente representada en el ayuntamiento. UPN está excluyendo, como es su costumbre, a parte de la ciudad. No estamos solamente defendiendo el legítimo derecho que tiene HBildu a participar en igualdad de condiciones en la política en Iruña. Es tiempo de trabajar con responsabilidad entre todas y todos para seguir construyendo la ciudad que la mayoría social y política de Iruña queremos.